Sevilla en primavera, jardín de flores, techo de farolillo de dos colores. Buenas tardes a todos los oyentes de sevillanas de Radio Betty. Como cada primavera, una legión de cigarreras y cigarreros remarán río arriba hasta anclar durante unas semanas de luz y fantasía una barca de coplas en las orillas de la ciudad más hermosa del mundo. La feria es como un patio lleno de flores, que pregona los vientos nuestros amores. Sevilla en abril, guitarra y cantares, alegre y feliz, volante y lunares, Sevilla, Sevilla en abril. En este primer bloque escucharemos del año 1976 las sevillanas de feria de los flamencos de la Puebla con letra de Martín Vega y música de Paco Serrano. De los ecos de las marimbas, 20 a la feria, letra de Pepe Padrós y música de Guillermo Calado, de 1983. Del magnífico disco de la canastera, de 1984, una caseta de feria, letra de Manolo Garrido y música de José Manuel Moya. Y de los ribereños, feria de Sevilla, con letra de Daniel Pineda Novo y música de Miguel Mayo, de 1986. Por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera y correda, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera y correda, por la manzanilla desde el parque a la Alameda. Y correda, por la manzanilla desde el parque a la Alameda. Farolillo y bandera y correda, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera y correda, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Farolillo y bandera y correda, por la feria están poniendo farolillo y bandera. Una caseta de feria y en la cosa más sencilla En la cosa más sencilla y en la cosa más sencilla Es la cosa más sencilla y también es la más seria de la cosa de Sevilla Y también es la más seria de la cosa de Sevilla Es muy sencilla, ay muy sencilla, pero no será completa Si no monta la caseta y es la feña de Sevilla La feria de Sevilla es una copla Es una copla La feria de Sevilla es una copla La feria de Sevilla es una copla Es una copla Y un rito que se bebe de copa en copa Y un rito que se bebe de copa en copa Rojos claveles, rojos claveles, rojos claveles El arte y el embrujo de sus mujeres Y antes de despedirme, os presento este segundo bloque Compuesto por Vaya una tranca, del grupo y le llamaban calidad Del año 89, con letras de Pepe Palma y los hermanos Vizcocho Y música de Guillermo Calado De 1997, con música y voz de Pepe Ventura Pero en la feria termina, con letras de su primo hermano Julio de la Rosa Del año 2000 a Sevilla en primavera De Paco Coria y Juan Díaz, en voz de María de la Colina Y para finalizar, una obra maestra La Cenicienta Gitana, de los Romero Con letras de Joaquín Sánchez Morales Y música de Moya, del año 2002 Un fuerte abrazo desde la ribera del río Betis Cuando encienden el lunes Toda la bombilla Toda la bombilla Cuando encienden el lunes Toda la bombilla Cuando encienden el lunes Toda la bombilla Toda la bombilla Ya estoy hasta los ojos De manzanilla La acha de Joaquín Sánchez Morales Ya estoy hasta los ojos De manzanilla Y es que la feria es pa' mi, desde el principio hasta el fin Una tajada con un culo, y es que no la viva así Anda y que le den por muerto Ya no dejes que mi copa se quede sin manzanilla Se quede sin manzanilla, ya no dejes que mi copa se quede sin manzanilla Y así es como se disfruta en la feria de Sevilla En la feria de Sevilla, la noche del alumbrado Siempre me pasa lo mismo, que me cierro y que no voy Pero en la feria termino Y ya no sé cuándo saldré, cómo me mete el ambiente Ya no sé cuándo saldré, que todos los días me cae relente Y me da el amanecer A Sevilla en primavera, y amigo, ven a vivir Amigo, ven a vivir A Sevilla en primavera, y amigo, ven a vivir Porque Sevilla está en feria, y al pie del Guadalquivir Al pie del Guadalquivir Farolillos y casetas, farolillos y casetas Cante manzanilla y fiesta, porque Sevilla es así A Sevilla en primavera, si vienes comprenderás Si vienes comprenderás, y verás como te suenas Como Sevilla mirás Soñaba la gitanilla, cuesta tampoco soñar Desde Siquetilla, contemplaba la Siquilla de su edad Que bailaban en la calle de Rea Y ella por ser gitanilla, no la dejaban bailar Y así la encontró un pibé, y la quiso conceder De su sueño convertido en realidad Pero de la italilla de Bordé, antes de la madrugá Y el sueño se le cumplió, y Sevilla cada no se la encontró Bailando por el Real, tan linda como una flor Que la acaben de regar